Otro templo más. Vamos para adentro. Ahí hay que poner la entrada. 300 rupias. Nada gratis en esta vida. Una pequeña garza. Y el templo. Sobre el lago Beira. Otro lugar de costado. Otra garza más grande. Y otra más rara. Vamos a entrar al templo. Esto es la orilla del lago. Es pequeñito. De ahí parece que están trabajando. Reconstruyendo algo. Allá tenemos un puente. El día está nublado. Y acá están haciendo unas torres. Unas torres torcidas. Tenemos estas dos cabezas de leones. Estas dos figuras en la puerta. El león. Y los patos dudas. El león. Apagado. Relasto. présentamos. El aceite. El aceite. Estás dejando mover. El roles kilogener. La Garza Y los Budas de Colombo Los Budas sobre el lago Leira Las Torres La Marza La Garza Puente Las Torres Las Torres Las Torres Las Torres Number Otra vez otro árbol sagrado, otro del judismo. Otra vez otro árbol sagrado, otro árbol sagrado.